¡Venga! 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 No, únicamente fue algo anormal, algo diferente. Fuimos inmediatamente a verificar qué era lo que se encontraba dentro de ese saco. Venga, por favor, te muerdo. Cortele ahí para abajo, para abajo. No lo puedo mentir, de momento da mucha tristeza, da como coles de impotencia de que es un animal indefenso en esas condiciones. ¡Venga! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga! 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 En el momento que se abre el saco, ¿verdad? El perro se le saca la cabeza, el animal se comporta de una manera agradecida, noble, tranquilo. Estaba deseando que lo ayudaran a salir de ahí. ¡Venga! 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 El perro que no tiene tal vez alguna enfermedad que se denote, que haya sido la razón por la que lo descuidaron en ese momento! Pero sí, sí concuerda con que haya vivido una familia. El perrito está a la espera de un nombre. No, de momento no. Queremos que el nombre que se le dé sea la familia que lo adopte, una familia responsable, que entre ellos elijan el nombre, por eso nosotros no le hemos otorgado ningún nombre al animal. Los oficiales también esperan que el animalito sea adoptado por una familia que le entregue mucho cariño y protección. Es la última opción que tenemos, sí. Si no se logra encontrar una casa, una habitación, una familia que lo cuide, que tenga las mejores condiciones, nosotros vamos a dejarlo acá en la delegación. Un hecho muy bajo que terminó en un gran gesto de los oficiales de la Fuerza Pública.